María Francisca Atlántida Colo Oliva Nació en Dakar, Senegal el 28 de mayo de 1941 Naturalizada mexicana Realizó los estudios de licenciatura, maestría y doctorado en geografía En la Facultad de Filosofía y Letras Creo que soy una persona privilegiada Privilegiada en muchos sentidos Porque he tenido una vida muy plena Porque he tenido la fortuna de contar con una familia fuera de serie extraordinaria Sobre todo por haber sido recibida por México Que me haya permitido desarrollarme como persona Como profesionista Y sobre todo por pertenecer a la UNAM Desde muy pequeña Contó con la influencia de su madre para acercarse a la historia y a la geografía Esta última disciplina sería su mayor área de investigación y aportación Yo te puedo decir que yo soy el resultado de muchos profesores Tuve la gran suerte y la sigo teniendo De haber tenido junto a mí personalidades muy fuertes Que me formaron desde la primaria Tuve maestros maravillosos como por ejemplo Bueno, mi propia madre Que era geógrafa Despertó su interés por las áreas poco exploradas de la geografía Convirtiéndose en una de las primeras mujeres en realizar estudios geográficos en México Trabajé unos años al principio en geomorfología En cuestiones naturales En cuestión de formas de la tierra, etc. Y poco a poco me di cuenta que no estaba yo a gusto Que me faltaban conocimientos de base Y que mi formación familiar, la formación de lo que yo había vivido Era de humanidades Esta exploración de campo motivó en ella un mayor acercamiento al estudio de la minería En donde la participación femenina era limitada Trabajé en minería durante varios años Muy interesante, muy fácil Me tocaron años muy fascinantes Porque era la época en que las mujeres no íbamos a las minas Entonces, pues bueno, yo dije, ¿y por qué no? Una de las aportaciones más significativas de la doctora Atlántida Col Es el Atlas Nacional de México En donde contó con la participación de La doctora Ana García de Fuentes La doctora María Teresa Gutiérrez de Magregor Y María Teresa Sánchez Salazar Trabajamos y creamos el primer Atlas Nacional de México Que no existía No existía algo semejante Y entonces hicimos ese Atlas con la parte física La parte económica, la parte social Para la doctora Atlántida Col Oliva La UNAM le ha brindado la oportunidad de estudiar, explorar Y vivir distintas etapas profesionales y personales Como académica e investigadora La universidad, la UNAM, es mi casa En ella he crecido como persona, como profesionista Es una casa en la que tenemos cabida todos En la que podemos hablar los que estamos de acuerdo Con los que no estamos de acuerdo Eso nos da una señal de identidad muy importante Todos los que hemos sido alumnos de la universidad Y que tenemos la fortuna de trabajar con la universidad Llevamos impreso un sello Que es la pertenencia a esa casa A esa casa única que tiene este país Y que hay que preservar Y que hay que defender Y que hay que colaborar A que crezca y que siga siendo lo que es Una trayectoria de más de 47 años En la docencia, investigación y difusión del conocimiento Además de su dedicación a la formación de investigadores Y docentes de alto nivel Hacen a la doctora Atlántida Col Oliva Merecedora del doctorado honoris causa Que lo otorga la Universidad Nacional Autónoma de México Merecedora del doctorado honoris causa Quiero decir que Verdaderamente me emociona mucho Creo que a todos El nombramiento como doctora honoris causa A nuestra emérita La doctora Atlántida Col Es la segunda geógrafa emérita mexicana Y la segunda doctora honoris causa Es también geógrafa mexicana Y creo que eso nos causa muchísimo, muchísimo orgullo Y quiero, antes de pedirle a la doctora Atlántida Que dé su conferencia honoris causa Quiero compartir con ustedes Las palabras que dije en consejo universitario Cuando se aprobó este doctorado No se puede hablar de la geografía mexicana moderna Sin hablar de Atlántida Col Y sus aportaciones a ella A partir de la década de los 60's del siglo XX La geografía en México transitó de una fase descriptiva A una geografía científica moderna Que fueron el resultado directo De la conformación de un corpus teórico conceptual En el que el papel de Atlántida Col Tuvo una influencia definitoria Fue iniciativa de la doctora Col El estudio de los problemas nacionales concretos Desde una perspectiva geográfica Y de las relaciones mutuas Entre la naturaleza y del hombre Esto se convirtió en un eje imprescindible De la reflexión sobre la evolución Del pensamiento geográfico La formación teórico-metodológica Y la experiencia profesional en campo Estas acciones Aparentemente simples Significaron en aquel entonces Una revolución de la manera de pensar la geografía Y en los modos de hacer la geografía en México El trabajo de la doctora Col Y sus aportaciones teórico-metodológicas Su conocimiento sobre lo que sucedía En el campo de la geografía En otros medios intelectuales Aportó las bases para el desarrollo De la geografía universitaria Con un sentido científico Que repercutiría con los años En la consolidación de la geografía universitaria mexicana En sus primeros trabajos Sobre la geomorfología litoral Del Golfo de México Determinó la importancia De las condiciones climáticas En la vocación ganadera Que dejó de serlo Con la explotación del petróleo Como prioridad económica nacional Su toma de conciencias De las condiciones económicas De la población La llevó a dedicarse de lleno Al estudio en lo que en los años 70 Era prioritario El medio rural La agricultura Y las condiciones en las que ésta se llevaba a cabo El libro Es México un país agrícola Un análisis geográfico Permitió ampliar La bibliografía existente Sobre el campo mexicano Al aportar la visión geográfica Y llegar a preguntarse Como conclusión Si en México Lo que predominaba Era una población campesina Sin esperanza Su incursión en el mundo rural La llevó a enfrentarse A otro fenómeno El de la población campesina Que tenía otro campo de trabajo En una actividad totalmente ajena Al cultivo de la tierra La minería Fue pionera Al incidir en un terreno En el que no era frecuente La participación de mujeres De estos esfuerzos Surgió además Un grupo de investigadores Que ya se dedican A la temática De manera continua E importante Su visión integradora Y su gran capacidad científica Permitieron a la doctora Cole Consolidar los métodos De representación cartográfica Teoría del color Manejo de simbologías Con un enfoque analítico Y sintético La consolidación En la Universidad De la Cartografía Mexicana Se logró a partir Del desarrollo De latas nacional de México Y del nuevo Atlas nacional de México Dichas obras Han sido ampliamente citadas En la literatura científica Y utilizadas de diversas formas Por especialistas En labores relacionadas Con el ordenamiento territorial El análisis Del riesgo de desastre La determinación De áreas agrícolas Productivas Los movimientos De la población Tanto internos Como hacia el exterior Entre muchos otros Bastión teórico Metodológico Y práctico De la geografía Y la cartografía mexicana La doctora Cole Ha desarrollado Una labor muy destacada Y ejemplar Como investigadora Y como maestra A lo largo de 50 años De intensa Y fructífera vida académica En el Instituto de Geografía De la UNAM Y en todo el país Lo cual no solo Le ha valido Ganarse el afecto Y el profundo respeto De sus colegas Colaboradores Y alumnos Sino también Le ha otorgado a la geografía Un lugar en el conocimiento Científico de México Y en el reconocimiento De la misma disciplina En el ámbito internacional Particularmente En América Latina Indudablemente Sus aportaciones Excepcionales A nuestra universidad Y al conocimiento Científico Del territorio nacional Su liderazgo académico En la producción De grandes obras Especializadas Su dedicación A la formación De investigadores Y docentes De alto nivel La convierten En una de las figuras Más eminentes Innovadoras Y vanguardistas De la geografía mexicana Contemporánea Nacida para ser geógrafa En el océano Atlántico Abro de un barco En las aguas De Kebañandacar Senegal Atlántida Colurtado Ha tomado el espacio Humanizado Como uno de los focos Principales De su investigación Al combinar Las acciones humanas Con el análisis De los arreglos Actuales Del espacio Y del paisaje Envolviendo la naturaleza En la vida humana Y en la sociedad Su entrega intelectual Se puede discernir A través de la construcción De sentidos de identidad Y del espíritu Del lugar Más allá de una legendaria Isla perdida Que fue descrita En los textos De Platón Atlántida Es un sinónimo De pasión Por el territorio Quisiera agregar Y aprovechar Para decirte Atlántida Con todas las personas Que están aquí presentes Lo importante que eres Para la comunidad Del instituto De geografía No solo por tus logros Académicos Sino por lo que Todos los días Nos des como persona Yo personalmente He pasado Incontables horas En el cubículo De Atlántida Siempre preguntando Escuchando Pero sobre todo Aprendiendo De uno en uno Pequeños fragmentos Del impresionante Volumen y densidad De conocimiento Que Atlántida guarda Y que siempre Está dispuesto a compartir Quiero transmitirte En nombre de todos Los que te conocemos El profundo respeto Y admiración Que todos tenemos Por ti Y el orgullo Que representas Para el instituto Para la universidad Y para la geografía mexicana Gracias Atlántida Felicidades Por este merecidísimo Reconocimiento Como doctor Honoris causa De la Universidad Nacional Autónoma Y le pediría Aplausos Por favor Que nos diera Su conferencia Aplausos No se va No se va Le me hace llorar De verdad Fuera de Como dicen En las entrevistas Para los colegas De la presa Off the record Please Las palabras De Manuel Son dictadas Por su Subjetividad Hacia mí Y no por una visión Objetiva Científica Pues que luego El caniño Nos hace hacer Unas cosas Que no Como ustedes Pudieron ver En el video Ese video Termina con un abrazo Maravilloso Que nos dimos Manuel y yo Como siempre Nos damos un abrazo Cuando nos vemos En los pasillos Del instituto Entonces No es No eres objetivo Querido Bueno Les agradezco Mucho Que estén aquí Y Tengo que Comentarles Algo Estuvimos hablando Con Manuel Acerca de Qué podríamos Qué podría yo Compartir Con ustedes En esta conferencia A la que me lleva El doctorado Honoris Causa Que me otorga La UNAM Entonces pensé Que lo que podría Comentarles Es un poco Las vivencias Por las que he Transitado Como geógrafa En el instituto De geografía En la UNAM A través De medio siglo Yo sé que medio siglo Para los jóvenes Suena así como Precámbrico Temprano Pero Son solo 50 años No es tanto Cuando lleguen A mí Se van a dar cuenta De que Pasaron rápido ¿Sí? Entonces Voy a tratar De ser breve Para no atosigarlos Demasiado Y compartir Con ustedes Algunas reflexiones Cuando somos jóvenes Nos enfrentamos Al mundo Y tenemos Ansias De vencer De Arreglarlo todo De imponer Nuestras maneras De pensar Nuestras maneras De decir Son los años De juventud Son años De dinamismo De ser contestatario Es el momento De ser contestatario De enfrentarse Al sistema A los sistemas A lo establecido Pero también Son años De búsqueda De frustraciones De éxitos Que van modelando Nuestras personalidades Pero Desgraciadamente O afortunadamente Yo creo que afortunadamente El tiempo pasa Y Llegamos a tener Una acumulación De juventud Que dice mi médico Que lo que me pasa Es que acumulo juventud A lo largo De muchas décadas Y entonces Llega un momento En que nos tenemos Que sentar A reflexionar Acerca De lo que hemos sido De lo que hemos visto De los aconteceres Que hemos vivido Los aconteceres Que hemos De los que hemos sido testigo Y replantearnos Cómo han sido Los caminos Que hemos recorrido Qué es lo que ha sucedido Tanto en nosotros mismos Como en nuestro entorno Es el momento De pensar Cómo se ha creado La geografía Que es nuestro Modus operandi Nuestro modus vivendi Cómo esta geografía Se ha creado Por el aporte sucesivo De ciclos geodinámicos De la inteligencia De los hombres Que han ido creando Sus modos de vida Es la influencia Es la influencia De los tiempos largos Y de los tiempos cortos Que dan forma Al espacio En otras épocas Los grupos humanos Llevaban unas vidas Mucho más tranquilas Las estaciones Se sucedían Una tras otra Daba tiempo A tener ritmos De vida cotidiana Tener vida familiar Tener posibilidades De charlar De intercambiar ideas De crear Momentos en que se crearon Música Pintura Arte Artesanías Maravillosas Igual que ahora En esas épocas Había también Sobresaltos Algunas veces Graves Pero Se sobreponían Las sociedades Y se iba De todas maneras Continuando Con esa vida Relativamente plácida Relativamente Tranquila Eran pocas Las diferencias Que se creaban Entre un momento Y otro No obstante Hubo En la vida Del planeta Una serie De dinámicas Políticas Y sociales Sobre todo A partir del siglo XX No estoy brincando Unos cuantos siglos De historia Pero No importa ¿Sí? En que Cambiaron radicalmente Las sociedades Humanas Se fueron Dando Dando lugar A una serie De cambios Que Actuaron De una manera Muy veloz Muy rápida Que no daba tiempo A asimilar Muchas veces Lo que estaba pasando Sobre todo Lo más importante Desde mi punto De vista Desde luego Es que La tecnología Irrumpió En nuestras vidas Y modificó Dos hechos Fundamentales Por una parte El tiempo Y por el otro La distancia Se redujeron Los tiempos Y se redujeron Las distancias Y estamos viviendo Una época En la que Todo sucede Al mismo tiempo En este instante Y nosotros Asumimos Lo que está sucediendo Aunque no sepamos Bien a bien Dónde está Beijing Por ejemplo O desgraciadamente El terremoto De Irán-Iraq O bien No tengamos Ni idea De cómo viven Los habitantes De Chiapas O los de Alaska Por ejemplo Pero ese mundo Esta dinámica Esta velocidad Nos está alterando La vida cotidiana Todos estos pensamientos Un poco Desenglachados Provienen No solo De mi juventud Acumulada Que mencioné Hace un momento Sino también De que todo Lo que he mencionado Es geografía Todo eso Puede ser estudiado Por la geografía Debido quizá A mi deformación Profesional Porque desgraciadamente Nos vamos deformando Nos vamos metiendo En una dinámica Profesional Pero de hecho Todos estos pensamientos Estas ideas Estas ideas Responden A una serie De preguntas Que son fundamentales En nuestra disciplina ¿Dónde? Repito Las preguntas Para los jóvenes Que ya se olvidaron De ellas ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Son los cuatro principios Decimonónicos De la geografía Que siguen vigentes Hoy día Y que siguen siendo La base De nuestras dudas De nuestras preguntas Cuando iniciamos Un proceso De investigación ¿Qué han pasado A lo largo De estos 50 años A los que hace referencia El título De esta charla ¿Qué ha pasado En la geografía mexicana? Voy a tratar De recorrer De manera breve Los caminos Y muy rápida Muy sucinta Los caminos Que ha seguido La disciplina En particular En nuestra universidad Nacional Que ha sido Y es La casa En donde hemos podido Desarrollarnos Gracias a que es La universidad pública En donde podemos Manejarnos Por libertad de expresión Y libertad De cátedra Esto ha sido Fundamental Para el desarrollo De la geografía Como mencionaba yo ahí En el En el video En esta casa Podemos debatir Las ideas Podemos estar A favor O en contra Pero podemos expresarlo Y eso es La universidad Nacional La geografía Moderna mexicana La del siglo XX Y de estos años Del siglo XXI Ha vivido Una serie De crisis De las que ha sabido Salir adelante Por ejemplo Uno de los Efectos más Importantes De todo el proceso Ha sido Que de la UNAM Han salido Los geógrafos Que han ido A formar Nuevas escuelas A fundar Nuevos centros De investigación Y de docencia No solo No solo en la ciudad De México Sino en todo El país Que están creando Es la semilla De las nuevas ideas De los nuevos modos De hacer geografía Y eso es sumamente Importante Eso es uno De los aportes Que la UNAM Ha hecho Al mundo De la geografía Mexicana Una pregunta Que puede Que sea Interesante Para los jóvenes Geógrafos Es ¿De dónde salimos Los viejucos? Es decir Somos producto De la lluvia Unos champiñones Que brotan así En el bosque Después de la lluvia ¿De dónde venimos? Porque Yo sé Que desconocen La historia Del colegio De geografía Donde se han formado La mayoría Y sí quisiera Recordarlo Como un Recuerdo De homenaje A los que nos formamos En aquellas épocas Quería comentarles Por ejemplo Que el colegio De geografía No era Lo que es hoy día Con sus fallas Sus virtudes Como todo Pero Era un colegio Formado Por tres o cuatro Profesores Una docena O una veintena De estudiantes En los años cuarenta A mí no me tocó Soy viejuca Pero no tanto Esto En los años cuarenta Por ejemplo Cuando estaban Muy Muy En boga Las escuelas Positivistas La escuela Positivista De Viena Etcétera Etcétera Alguien Nadie sabe quién Decidió Que en la carrera No tenía que estar En una escuela De humanidades Como era Filosofía y letras Entonces fácilmente Agarraron la carrera Y la mandaron A la facultad De ciencias Obviamente No se inscribió Nadie Entonces al cabo De unos pocos años La regresaron A la facultad De filosofía y letras Con una matrícula Muy muy mermada Y con unos cuantos Profesores Pero estos cuantos Profesores Decidieron sacar Adelante la carrera Y el más importante De todos ellos Fue el doctor Jorge Abdilio Vivo Escoto Un geógrafo De origen cubano Adicto al trabajo Ahora le llamarían Workaholic ¿Sí? Esto Y desde luego Una máquina De trabajar Intensamente Yo les puedo decir Que a mí me impartió Trece materias Distintas Porque no había Otros profesores Entonces Se trataba De que la carrera Saliera adelante ¿Sí? Entonces Él asumió La responsabilidad De impartir Trece asignaturas Distintas Aquellas generaciones Que estábamos Que éramos unos cuantos A mí me dio Como muestra Que me acuerde Geografía física Geografía humana Geografía política Geopolítica Historia de los Pensamientos geográficos Nombres geográficos Toponimia La maestra Riquelme Nos daba Geografía de México Y cartografía El profesor Gilberto Hernández Corzo Geomorfología Y estadística ¿Sí? Pero no importaba Consolidaron La carrera De geografía Y así Nos fuimos formando De los que fuimos saliendo El doctor Vivó Que además De ser una máquina De trabajo Quería que todos Trabajáramos a su ritmo Lo cual era un poco complicado Nos fue llamando Para conformar Un corpus De profesores Que le dieran Solidez A la carrera Y dábamos clase Y dábamos clase En licenciatura Conforme nos fuimos Pasando a la maestría Que en aquel momento Era aburridísima Porque era didáctica Del adolescente Con todo respeto Por los adolescentes ¿Sí? Pero Y luego el doctorado Entonces fue creando Se fue creando Un cuerpo Un profesor Un claustro De profesores Que consolidaron La carrera Y ya de ahí en adelante Es la carrera Que conocen Los jóvenes Actualmente Insisto Con sus errores Con sus Virtudes Algo que Siempre ha causado Desasosiego Entre el alumnado Y sigue causándolo Ya en aquel entonces Pero ahora también Es la fragmentación De las materias Entonces de repente Te dicen ¿Por qué tengo que estudiar Geografía humana Si a mí lo que me interesa Es la geomorfología? ¿O por qué Estudiamos por un lado La geografía humana Y por el otro lado La geografía económica? ¿Sí? Entonces esta fragmentación De la geografía En una serie de disciplinas Se debe a motivos didácticos Exclusivamente Pero los alumnos No lo entienden En los primeros años Y solamente Cuando ya llegan Al final de la carrera Entienden Que hay una unicidad De la geografía ¿Qué es lo que se pierde Con este sistema Fragmentado De enseñanza? Lo que no se enseña En la carrera Pero luego Lo vamos adquiriendo Conforme vamos creciendo En la disciplina Es que La disciplina Se caracteriza Por unos tiempos largos Por unos tiempos cortos Y por una unicidad Que muchas veces Perdemos de vista Por esta discusión Eterna que hay Entre la parte De la naturaleza Y la parte De la sociedad Por otro lado La investigación Estuvo siempre Separada del colegio Una separación Bastante Arbitraria Podríamos llamar Pero de hecho El instituto De geografía Es el crisol De la geografía Moderna mexicana Podríamos decir Que somos Los artífices Primarios De la geografía Moderna mexicana Sin ningún Afán De presunción Sino Modestamente Hemos hecho Lo que hemos podido Pero aquí Se ha creado La geografía De México Lo que sí Les puedo decir Es que En el principio Hacia los años 60 Finales De los 60 En el instituto Éramos una docena De geógrafos La mayoría Mujeres Curiosamente Todos proveníamos De la misma fuente Todos veníamos Del colegio Era una especie De endogamia Y además Éramos autodidactas ¿Por qué? Porque Como sucede Todavía ahora No había un conocimiento Adecuado De idiomas extranjeros Por un lado Que nos permitiera Estar en contacto Con profesores de fuera Y saber Cómo retroalimentarnos Y por el otro Esto Nadie salía Afuera La 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 tendencia A hacer A tener becas Salir a formarse Al extranjero No existía De hecho Solo tres mujeres Salieron en aquella época A terminar su formación En el extranjero Nuestra querida Y añorada María Teresa Gutiérrez De McGregor Quien se Terminó su formación En Londres Y en París Consuelo Sotomora De quien yo Aprendí muchísimo Que fue mi maestra En muchas cosas Que terminó En Francia Y En los Estados Unidos Terminó su formación En Enriqueta García Amaro Que fue La impulsora De los estudios De climatología En México Pero fuera De estas tres mujeres Todos los demás Estábamos aquí En CEU Además Ya no en la Ciudad de México Sino Anclados en Ciudad Universitaria ¿Sí? Y Lo que tratamos De hacer En aquel momento Fue De buscar Nos entró Una angustia De 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 identidad En muchos sentidos De qué se estaba haciendo En otras partes del mundo Entonces Tratamos De buscar Información De buscar libros Pero de hecho Había solamente Un par de librerías Una era La Casa del Libro Que ya no existe Ya no sé dónde quedó Con unos cuantos Muy pocos textos Traducidos al español Generalmente Del francés Gracias a la editorial Ariel De Barcelona Nada más Entonces Claro Nuestro Nuestras posibilidades De abrir horizontes Eran mínimas Eran muy estrechas Lo que hicimos Para subsanar eso Fue Tratar de Tomar en cuenta Lo que Sí podíamos De alguna manera Los que sabíamos Otros idiomas Abrir seminarios De debate Sobre las corrientes De pensamiento Geográfico En otras partes Del mundo Entonces organizamos Toda una serie De seminarios Interesantísimos Para el momento Y debatíamos Lo que era La escuela rusa La escuela francesa La escuela Anglosajona Tanto de Norteamérica Como de Inglaterra La escuela alemana Menos Por la dificultad Ahí sí Del idioma Porque era más fácil Saber inglés y francés Que alemán Sí Y entonces organizamos Seminarios de debate O seminarios de estudio De los textos Y eso nos fue Enriqueciendo Poco a poco Nos fue dando Horizontes Nos abrió caminos Y después Conseguimos Que vinieran Profesores del extranjero A impartir cursos Entonces tuvimos La influencia De profesores Que vinieron A impartir cursos De diversas materias Y eso nos permitió Ahora sí Ir ampliando Las posibilidades De desarrollo Dentro de la geografía Irnos adecuando A otros medios Y también nos causó Problemas Podríamos decir Existenciales En la disciplina En el sentido De que Nos llegaron Paradigmas Que no correspondían A la situación De desarrollo Académico En el amplio sentido De la palabra De México Como país Subdesarrollado Uno de esos casos Fue El de los métodos Cuantitativos Es decir La escuela Cuantitativa Tenía ya Un desarrollo Muy muy amplio En otros países Nos llegó Como siempre Es como la minifalda Que llegó Como diez años después ¿No? Algo por el estilo Nos llegaron después Los paradigmas La escuela Todos los temas De métodos Cuantitativos Con un Un reforzamiento De la escuela Positivista Pero no pudimos Aplicarlos Por una razón Muy simple No teníamos Bases de datos Y las bases De datos Eran cortas Eran insuficientes Eran deficientes En cuanto A Credibilidad Solamente En el caso De la climatología Que si contaba Con series Largas De muchos años Podían hacer Análisis De tendencias O podían Llegar A establecer Algún Resultado Científico Válido Pero por ejemplo Para los geógrafos Humanos Los que nos dedicábamos A la parte humana Era un problema Porque no podíamos Llegar a establecer Leyes universales Con el comportamiento De los hombres Que se caracterizan Por su individualismo Y por la influencia Que tiene la misma Vida social Que va a depender De los lugares Y que no permite Que se establezca Una tabla rasa Una ley universal De comportamiento Entonces Nos fuimos adaptando Los geógrafos físicos Poco a poco Se fueron adaptando A los métodos Cuantitativos Y algunos geógrafos Humanos Lo hicieron A través De Los estudios Urbanos De época Director Por ejemplo La jerarquía De ciudades O lo que En aquel momento Estaba muy en boga Gracias a la influencia De Chris Thaler Que era La teoría De los lugares centrales Entonces Nos fuimos adaptando A esas Pero de una manera Así un poco ¿Cómo les diré? Como que muy aventados ¿Sí? O sea Nos lanzamos Al ruedo Sin tener capote Pero lo hicimos ¿Sí? Entonces En ese momento Había en el instituto Varias disciplinas Que se iban manejando Una era Por ejemplo Climatología Con una subrama Que era la agroclimatología Geomorfología climática De la escuela francesa En aquel momento Solamente hacíamos Geomorfología climática Hasta que nos llegó La influencia De la escuela soviética Y entonces Se cambió A A una visión Estructuralista De la geomorfología Se abrieron Vías De investigación En geohidrología En paisaje Algo de suelos Algo de vegetación Recursos naturales En la parte humana Se trabajaba Básicamente Población Número de habitantes ¿Sí? Algunas características Demográficas En geografía económica Se trabajaba Básicamente Agricultura Invariablemente Pero invariablemente Ligada Al análisis De la tenencia De la tierra Porque en aquellos años Hasta los años 70 Eran un binomio Insoluble O sea Todo lo que era campo Tenía que ver Con tenencia De la tierra Pero Como la geografía Es una ciencia Muy sensible A la coyuntura histórica Hay acontecimientos mundiales Que inciden En la manera En que nosotros Empezamos a hacer geografía En el instituto En particular La década De los 70 Fue una década Que marcó Un parteaguas Un antes Y un después En la geografía Mexicana Son los años En que El mundo científico Se opone Al positivismo Gracias al renacimiento De las teorías Marxistas Y hay una serie De Temas Que saltan Al campo De acción La pobreza La marginalidad Y algo muy importante Para nosotros La toma De conciencia De que somos Un país Profundamente Desigual Entonces Todas estas cosas Este cambio De paradigma Podríamos decir Fue el que Marcó La geografía A partir De los años 70 Entonces Se dan Una modificación De los temas De trabajo Se abren Nuevos campos De estudio Por ejemplo Bueno En geografía Física Se profundiza En geomorfología En paisaje En vegetación En suelos En climas En agroclimatología Etcétera En geografía humana Ya no sólo Se cuenta La población Sino que De repente Se dan cuenta Que hay una población Hablante De lenguas indígenas Que es vital Para el país Que es parte De la identidad Nacional Se incide En el estudio De la población Indígena Y algo También muy interesante Los años 70 Son los años En que La composición De la población Del país Cambia De rural A urbana Por el incremento Desorbitado De la población Y por las intensas Migraciones Campo-ciudad Entonces Obviamente Se adapta La geografía A esos nuevos Campos de estudio En geografía Económica Sucede Lo mismo Y entonces Empezamos a trabajar Minería Turismo Industria Y sobre todo Regionalización Me brinco Varios años Para la década De los 80 En el instituto Ocurren En la geografía Ocurren Una serie De cambios Dos Sobre todo Importantísimos Que también Modifican Un poco La ruta Que veníamos Desarrollando Una Es la llegada De las computadoras Personales Es la Tecnificación Del instituto Hasta entonces Hacíamos todo A máquina O a mano Pero de repente Llegan las computadoras Y todos Tenemos computadora Personal Había lo que En aquel momento Ya es obsoleto Obviamente Las estaciones De trabajo Empieza a hablarse De sensores remotos No hace tanto No hace tanto tiempo Es antes De ayer Pero modifica Obviamente Modifica Completamente El comportamiento Del campo De la geografía Eso es Por un lado Fundamental Y por el otro Nos damos cuenta De que Lo que necesitamos Es Abocarnos Al estudio Del país Como un todo Porque hasta entonces Los trabajos Que habíamos hecho Eran muy locales Estudiábamos Un poblado Un municipio Cuando mucho Doce municipios Ya eran Los altos de Chiapas Pero Pero de repente Nos damos cuenta De que si queremos Seguir conociendo México Tenemos que Analizarlo En su conjunto Y para eso Introdujimos Una Una herramienta Básica Que fue La cartografía Y fueron Los años De consolidación De la cartografía Como lenguaje De los Estudios Geográficos Hicimos El Atlas Nacional De México Que lo hicimos A mano Fue toda una Experiencia Para todos Los que Trabajamos En aquel Atlas Nos llevó Tres años Pero Conseguimos Una obra No lo digo yo Lo han dicho Otros Maestra En el punto De vista De la cartografía Y veinte años Después Repetimos La historia Somos tercos Hicimos El nuevo Atlas Nacional De México Pero esta vez Ya con Paquetería Digital Ya habíamos Dado el salto Ya no hicimos Los mapas A mano Sino que Ya lo hicimos Con sistemas De información Con paquetería El Arkinfo Etcétera Yo como soy Antigua No No le entro Yo me quedé A mano ¿Sí? Entonces Esos años 80 La llegada Hasta los 90 Fueron Años De cambio Brutal En cuanto A los paradigmas Por esas Dos razones Que nos Dieron Una Una presencia En el ámbito Universitario Y ya Fuera Del ámbito Universitario Gracias a que Ya éramos Una ciencia Porque habíamos Transitado Por una serie De discusiones Bastante esotéricas De si la geografía Era ciencia O era Pellorativamente Una disciplina O incluso Un arte Peor todavía Y Es que no éramos Ni expertos En la naturaleza Ni expertos En cuestiones Sociales Conocíamos De todo Pero no éramos Expertos En nada Entonces Estábamos Metidos En una crisis De identidad Que ahorita Nos reímos Pero en aquella época Ustedes no pueden saber La cantidad de discusiones Que hubo De todos tipos Para defender La unicidad De la geografía La importancia Que tiene La relación Naturaleza Sociedad Y el impacto Que tiene La naturaleza La sociedad Con el devenir De la historia Esto era En algunos medios Como un lenguaje Marciano ¿Sí? No No podíamos Caber En un mundo Científico Pero bueno Logramos Alir adelante Y llegamos Así Al año 2000 En el que Volvemos A tener Otro brinco Pero esta vez Debido A Tanto a la situación Mundial Desde luego Al avance De la tecnología Y sobre todo A la toma De conciencia De que hay Una serie De fenómenos A los que Tenemos que Abocarnos Como son El cambio Climático La biodiversidad Los riesgos De desastres La vulnerabilidad La movilidad Toda una serie De temas Que nos van Abriendo El horizonte Y nos llevan A incidir A todas Estas Nuevas vías De trabajo De desarrollo Aquí llego A algo Que a mí Personalmente Me Preocupa Hemos Perdido De vista La geografía Como un todo Lo que yo Llamo La unicidad De la geografía Hemos Estamos viviendo Un momento En el que Hay una Fragmentación Y una Más allá De la fragmentación No sólo De la geografía Sino de todas Las ciencias Y de todas Las disciplinas Entonces Esta fragmentación De ramas Y subramas Y más Subramas Nos lleva A lo que yo Siempre comento Es que vamos a acabar Siendo especialistas De la pata izquierda Trasera De la mosca Y el día que nos enseñen Una mosca Nos vamos a pegar El susto De nuestra vida Vamos a decir Que es este monstruo Tiene seis patas Y yo nomás Conozco una Entonces Ese es un peligro Que a mí Me causa Desazón Sobre todo Porque veo Que allá vamos Yo les puedo comentar Como una anécdota Si me lo permites Hijo Tengo un hijo Por ahí Que esto Cuando fue a dar A un centro De investigación En cáncer De primer nivel mundial Le preguntaron Que cómo llegaba Y él contestó Que iba Con una mente Muy abierta Open minded Y su maestro Le contestó Aquí te la vamos A estrechar No miento Ahí está Y efectivamente Se la ha estrechado Ella está Subespecializado Entonces Esto a mí Me preocupa Me preocupa Particularmente Me preocupa Que perdamos De vista Que la geografía Debe tener Un substrato Por lo menos En nuestras mentes Un substrato De unicidad De todo De que tiene que haber La naturaleza Y la sociedad La historia El cómo se llega A eso Porque es lo que Nos va a dar Una Una Caracterización Que otras disciplinas No tienen Otra cosa Que me preocupa Y comparto Con los jóvenes Sobre todo Es que la tecnología Como decía yo Al principio Acorta los tiempos Y las distancias Pero también Hemos llegado A un momento En que los jóvenes Son adictos Al ciberespacio Son adictos A la YouTube University ¿Me equivoco? A ver La mano en el corazón ¿Cierto o no? Cualquier cosa YouTube ¿Sí? Internet Instagram Insta Y entonces Se dedican Al copy and paste Lo cual tiene Sus inconvenientes Tiene convenientes Porque bueno Acaban rápido La tarea de la escuela Pero O el articulito Que tienen que presentar A fin de año Pero tiene inconvenientes Porque no profundizan En la materia Entonces La tecnología Nos está llevando A una toma De posición Muy rápida Ante los hechos Porque además El peligro Existe Que es que Todos esos hechos Son obsoletos Porque es La obsolescencia Es el signo Del siglo XXI La noticia De hoy Mañana Ya no tiene Ningún valor Entonces Perdemos Contacto Con la realidad Desde el momento En que vivimos En un mundo global Al instante Que no nos permite Profundizar En cada una De las temáticas Que abordamos Por el otro lado El otro Mecanismo Que está alterando Nuestra Nuestra visión Nuestro enfoque Del mundo actual O del mundo De la geografía Es precisamente La globalización Estamos inmersos En una globalización En un neoliberalismo En un capitalismo Salvaje Hemos perdido De vista El muy reciente Enfrentamiento Del mundo Bipolar Entre capitalismo Y socialismo Para uniformarlo Y gracias A los medios De comunicación Nos conformamos Con lo que nos enseñan Las pantallas Del televisor La pantalla De la computadora El iPhone O la tablet Entonces Eso es un peligro Sobre todo Para los jóvenes Porque siento Espero estar equivocada Que han desarrollado Una especie De aversión Al libro impreso Yo como viejuca Prefiero el libro impreso Prefiero tenerlo En las manos Tocarlo Pero sé Pero sé Que los jóvenes Se rehúsan A asistir A las bibliotecas Están llenas De libros Eso bueno Hay que verlos Todos O leerlos Entonces Confían Mucho más En lo que les da La tablet O el iPhone O el YouTube University En lo que pueden estudiar En los libros Entonces Eso Puede llevar En un futuro inmediato A perder de vista Que no están Desarrollándose En una Sub 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 Rama Sino que tienen Que conservar Siempre La imagen De la geografía Como esta relación De los tiempos Largos De la geodinamia De la superficie Terrestre Con los tiempos Cortos De la vida De los hombres La geografía Es una ciencia Concreta Cuando se refiere A los lugares Pero también Es abstracta Cuando manejamos Los flujos Entonces Esta Amplitud De visión De la geografía Es la que nos puede Reforzar Como disciplina Como ciencia Como ustedes gusten Enfocarla Ante el mundo Cada vez más Fragmentado Del conocimiento Esa es Mi visión De la geografía Eso es el resultado De lo que hemos hecho En este medio siglo Lo que queda ahora Y lo que se haga En el futuro Depende de ustedes En ustedes queda La estafeta La geografía es suya Gracias 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Los invitamos A la terraza El segundo piso Vamos a tener Un convivio ahí Y muchísimas gracias A Atlantida Por su plática Y por su amistad Y por su sabiduría Gracias Gracias a la entidad Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.